¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video nuevo, mi nombre es Alexander Vargas y el día de hoy tenemos el análisis completo del Oppo A93, una de las opciones más completas en la gama media premium que estaremos conociendo el día de hoy, así que sin más que decir empecemos con este video. Y bien, como siempre comencemos a hablar de su diseño, ya que en este caso realmente destaca en este apartado, ya que contamos con un efecto tornasol bastante bonito y que de verdad llama mucho la atención y también se siente bastante ligero, creo que han logrado unas dimensiones bastante buenas, tenemos 160.14 x 73.77 x 7.48 milímetros y un peso de 164 gramos y a pesar de tener una buena batería, tenemos un peso bastante bueno, así que si realmente quieres un dispositivo ligero y que te quepa perfectamente en el bolsillo, esta es una buena opción. Y bien, por la pantalla contamos con un panel de 6.43 pulgadas con una resolución Full HD Plus y una relación de pantalla del 90%, realmente me gustó muchísimo esta pantalla, ya que en situaciones inclusive de luz directa, vas a ver perfectamente y para todo el contenido multimedia creo que está bastante bien. Por la parte de arriba encontramos sus dos cámaras frontales, obviamente que estaremos conociendo en un momento. Y también encontramos el sensor de huellas dentro de la pantalla, el cual es bastante rápido, preciso, no tuve ningún problema y de hecho es la primera vez que pruebo un sensor en la pantalla en un equipo de Oppo. ¿Qué más podemos decir del diseño? Realmente el equipo es bastante bonito, tenemos jack de 3.5 y también tenemos entrada USB tipo C, para que lo consideres realmente te va a gustar mucho este dispositivo y sin duda alguna es uno de los más bonitos en esta gama. Y bien, pasemos con la parte interna, ya que el equipo no solamente es bonito sino también muy potente. Contamos con el procesador MediaTek Helio P95 con 8 GB de memoria RAM y 128 GB de memoria interna. Esto nos promete tener un desempeño aceptable tanto en juegos y aplicaciones. En situaciones un poco más complicadas donde requiera de más gráficos, la verdad es que se comporta bastante bien, así que vas a poder correr de lo último en juegos y creo que si realmente estás buscando un teléfono potente y no estás tan bien de presupuesto y no puedes comprarte un gama alta, esta es una muy buena opción y es que junto con el software también se complementa ya que tiene como una interfaz de gaming que optimiza el equipo para darte un mayor rendimiento y la verdad es que funcionó bastante bien. Y bien, por el software tenemos Android 10 bajo la capa de personalización de Oppo Color OS que realmente es una capa muy ligera, me gustó, creo que se siente muy parecida a la de Xiaomi, no sé si es mi percepción pero creo que está bastante bien y tiene complementos extras que nos van a ayudar. Y bien, por la batería tenemos 4000 mAh con carga rápida de 18W. Por esta parte les debo decir que la verdad mi experiencia fue correcta, realmente el equipo no te va a sorprender pero tampoco te va a fallar, en este caso no les voy a mentir, me pudo dar prácticamente todo el día pero creo que si hay otros equipos en su segmento que nos pueden dar un poquito más pero la verdad es que no está nada mal, creo que es aceptable. Y bien, ahora pasemos con las cámaras, donde encontramos una configuración de 4 lentes en la parte de atrás. La cámara principal es de 48 megapíxeles, el segundo lente es de 8 megapíxeles para el ultra gran angular, la tercera cámara es de 2 megapíxeles para el modo macro y finalmente nuestra última cámara es de 2 megapíxeles para el modo profundidad. Estas cámaras en conjunto nos brindan versatilidad, ya que se pueden adaptar a diferentes condiciones. Realmente me sorprendió mucho y esperaba un poquito menos de estas cámaras y la verdad es que se me hicieron muy buenas. Creo que el nivel de detalle, exposición, balance de blancos están equilibrados para darte buenos resultados. Eso sí debo decir que en situaciones sentí como que las fotos salían suavizadas pero nada que no puedas arreglar en edición y mucho menos. También el modo profundidad me sorprendió mucho ya que realiza un recorte bastante, bastante preciso y que de verdad me gustó. Y bien, por la cámara frontal encontramos una configuración de dos lentes, donde la cámara principal es de 16 megapíxeles junto con una cámara secundaria de 2 megapíxeles. En este caso se siente algo suavizado, como que mantiene ese feeling como suave en la cara, que no soy del todo fan, pero bueno, que realmente para redes sociales subir alguna historia en Facebook o Instagram está más que bien. Y bien, finalmente pasemos con lo último y quizá más importante, el precio, que es de nada más y nada menos que de $8,999 pesos mexicanos. Un precio entendible por todas las características que nos ofrece este equipo y que realmente no es ni muy caro ni muy barato y creo que está entre lo estándar de lo que podemos encontrar por todas las características que nos ofrece. Y si realmente estás buscando un equipo equilibrado, con buenas cámaras, con un excelente rendimiento y un buen diseño, esta puede ser una muy buena opción. Realmente creo que Oppo se está metiendo al mercado mexicano bastante fuerte y este tipo de equipos son una muy buena opción a considerar. Así que pues nada amigos, muchísimas gracias por ver este análisis completo del Oppo A93. Si tienes alguna duda puedes dejármela aquí abajo en los comentarios y por supuesto puedes seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia de este y otros equipos. Esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias, hasta luego.